Muchas gracias, presidente Nayib Bukele, por todos los que han perdido, a todos nos duele. Muchas gracias por su ayuda a Honduras, agradecido, usted ha hecho lo que algunos aquí nunca han podido. Me levanté, entré a las redes sociales y lo primero que miré por todos lados son las buenas obras que el presidente de El Salvador está haciendo por nosotros. Oye, tío Bukele, déjame decirte algo, bro. Sos el mejor presidente del mundo, tío. Personalmente quiero agradecer al señor presidente de El Salvador por ese acto de humanidad. Ey, ¿sabes algo, verdad? Que el sueño de todo hondureño es tener a Nayib Bukele como presidente. Me gustaría que el presidente Bukele fuera el presidente de Honduras también. Y debería ser el presidente de todo Centroamérica. Miren, el pueblo hondureño está bien agradecido con este señor. Este hombre ha trabajado por Honduras y se le agradece. Nayib Bukele es una gran persona y pues que Dios lo bendiga. Tal vez unos digan que me aprovecho la situación, tal vez otros sepan que yo lo saco del corazón. Pero quiero dar las gracias en nombre de mi nación, a un hombre que se ha ganado toda mi admiración. Nayib Bukele, no sé si usted lo logre ver, pero espero que si alguien lo mira, se lo cuente a él. Un amigo verdadero quien te ayuda a proceder. No es aquel que te quiere ver bien, pero no mejor que él. Por eso, gracias. En nombre de mis muchachos, en nombre de los guatemaltecos y de los castrachos, en nombre de todo este pueblo centroamericano y por recordarnos que aquí todos somos hermanos. A nombre de todo mi pueblo hondureño y en lo personal, quiero darle las gracias al pueblo de El Salvador por el gran apoyo que nos han brindado en estos momentos en que mi país más lo necesita. Muy agradecida y quiero darle las gracias a alguien especial, a Nayib Bukele y al pueblo salvadoreño por toda la ayuda que han enviado a mi país. Gracias hermanos salvadoreños por el gran aporte que han hecho, ayudando a los países centroamericanos más afectados por el huracán ETA. Con la capacidad que él tiene, debería de gobernar El Salvador, Guatemala y Honduras. Gracias, es todo. Y saludos para todos los salvadoreños, hondureños y mi país Guatemala. Déjenme decirles que ustedes tienen de presidente al señor Bukele, están en la gloria. Ese presidente es un ángel caído del cielo. Yo soy catracha de corazón, pero quisiera tener un presidente como ese. La verdad es un lindo gesto, los hondureños estamos muy agradecidos con él. Creo que cuando uno decide ayudar a las personas, no es tanto el bla bla bla, sino hacer. Entonces, nada más que agradecerle. ¿Por qué los hondureños están mirándolo a él? ¿Como un héroe? Él es el presidente del Salvador y él es el único que está haciendo algo por nuestra gente en Honduras. Con una sola acción, ya has ganado a toda mi gente de Honduras. Te lo agradecemos, Nayib. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia y a todo el pueblo salvadoreño. Que Papa Dios me los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Te lo agradecemos, Nayib. Nada más que agradecerle. Muchísimas gracias, Nayib Bukele. En honor.